En mi guía voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o logra, en ti confío, mi buen Dios. En mi guía voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o logra, en ti confío, mi buen Dios. Voy a vivir como si todo puede suceder, con el sol que será. Enfrentaré futuro, con mi esperanza, en cada pleno, en cada vez. En mi guía voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o logra, en ti confío, mi buen Dios. En mi guía voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o logra, en ti confío, mi buen Dios. Al cruz del mar y en su monte subí, estás a mi lado, mi buen Dios. Nada me habla, voy a volar, estás a mi lado, mi buen Dios. Al cruz del mar y en su monte subí, estás a mi lado, mi buen Dios.